Durante la inauguración del puente en Chiquipó, el equipo de TDN se dio a la tarea de entrevistar al diputado Alfonso Pérez sobre los proyectos que se desarrollarán para la región de Turrialba, donde nos comentó que se asfaltarán caminos que serán financiados por el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Es el camino que va del Mont Río subiendo por Colorado a salir a la carretera nacional allá por la Victoria. Está el camino entre el Arca de Noé en Santa Cruz hasta el Monumento Arqueológico de Guayabo. Y entrando por el sector norte de San Juan Norte a salir al hospital que vamos a tener nuevo en Florencia, pasando también por San Juan Sur. Ahí vamos a invertir cerca de 3 millones de dólares. Son obras importantes. Por otro lado, el personal técnico de la Caja Costarricense del Seguro Social en el mes de abril presentará un plan funcional y el diseño del nuevo hospital, donde se tendrán más salas de operación, más especialistas, mejora de servicios y mayor capacidad para un total de 26 millones de dólares, siendo de esta forma el primer hospital de la región en ser construido. Nosotros vamos ganando. Compramos el terreno primero, tenemos el plan funcional y los diseños primero. Ellos han tenido algunos problemas jurídicos de apelaciones en el proceso de contratación del terreno. Vienen muy atrás de nosotros, digamos, en el proceso de preparación. Y además la obra es mucho más cara a desarrollar en Cartago. Y en momentos en que la Caja tiene menos recursos, la Presidenta me ha dicho que se nos van a enojar los Cartagos, pero tengo que decirlo, que dado que el hospital de Turrialba requiere menos inversión, es más factible realizar primero el hospital de Turrialba que el hospital de Cartago.